¡Hola chicos y chicas! En Nego Deo para el canal Con mi hermano Otra vez porque nadie quiere jugar con Mi 5 Bueno ya, a ver Estoy en un video de Roblox Que se llama Vlade Quest Vlade Quest No lo sé pronunciar Turno, espera A ver Lo acabo de poner porque salía de todo A ver, en Easy, Friends Only Sí, a ver Ya está, a ver Únete, únete, únete Invite Friends Invitar, ya está, a ver Te he invitado O sea, no sé Estoy esperando que mi hermano Se una A ver, ya está Ya está, ya está Ya se unió mi hermano Así que start Start Dame O sea, ya A ver Mi hermano y yo Vamos a intentar Pasarnos este Es el mapa más fácil Y lo puse en Easy Porque a ver Somos noobs Somos nuevos En realidad A ver Abejas No, me atacan Me atacan las abejas Abejas malas Ayuda Ayúdame Mira mi vida Tengo muy poca vida Atácalas tú Por favor Yo me ataco a estas Uf, uf, uf Vamos, vamos Tengo poca vida Me voy a morir Yo no Me morí Era el mapa más Hay vidas, ¿no? Hay vidas Hay vidas Tengo La duda Si hay vidas Pero no sé Ya maté A A A A A A Ok, gracias Ah, no No, no Es de Atacal No Muera Perfecto Gracias Esa Mátatelas tú Porque Vas a morir Ya está A las abejas No Las abejas Mátatelas tú Yo me mato Las flores Tú las abejas No Bueno No me voy a enfrentar A estas abejas Te voy a ayudar Vas a ver No Es mejor Todo el diamantito Sí, ya lo vi Ya lo vi Ya lo Ya vi Ah, me quita experiencia Cuando muero Ah, no 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 es bueno No es bueno Que nos quiten experiencia Cuando morimos Son diferentes Yo te voy a ayudar Sí, por favor Que están diferentes Y no No lo sé A ver Ya Vamos El diamantito Ya Sigamos ¿Cuántas fases hay? No lo sé Creo que hay fases ¿No? Porque es que Ya, mátalos tú Con tu diamante Es que Tienen que recargar Pam Ya está Nacho Chicos Están viendo Esa monstruosidad Nacho Mátalo tú Yo no tengo Ya diamante Ya, ya está Ah, mira He subido el nivel Mira, que bien Yo también Los dos hemos subido el nivel Ya está No Güey, todavía Todavía está viva ¿Me ayudas? Ayuda Muere Muere En serio No hice nada No hizo nada Ya lo maté No me ayudas Ok Enra no te quería ayudar Así que Ay, ay Ah, las plantas Estas no se mueren Me morí Me han dado nivel Por morir No sé por qué Yo pensé que perdíamos nivel Por morir Ya veo que no Esa es la abeja reina Ay, ay, ay Tenemos que estar por acá Ya, ya vi Ya, a ver Tampoco hay que ir tan Tan sobrados A ver Tampoco, a ver Te vas a morir Me lo quiero matar yo Por favor Deja A ver No, ya para, para, para Te lo robo, te lo robo Para, para, para No, 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 no Me lo quería matar yo Bueno, ya Me dieron una poción De veneno No sé por qué Uy A mí me dio Ah, quito dos Dos De vidas Mi espada No, en serio A mí no me han dado eso Un burate, dice Nada, bueno Un burate, sí Voy a ir a la tienda A ver Te doy en la tienda Yo también Bien A ver Y por comprarme una espada No sé por qué No, o sea No puedo No, no, no A ver Necesitamos Y ¿Cómo me equipo las cosas? Mira La moneta Inventor Y acá está El inventario Support La magia Acá está No Nacho Ahora tengo En vez de Nacho Mira Mi espada Es en veneno Uy A ver Mira Si le pongo esta poción Es en veneno Lo vas a ver en el combate No me interesa Esa ya que me pegue Ella Yo tengo más vida que tú Sabes ¿No? A ver Vamos Ay no ¿Te va a matar? Sí, te va a matar Sí Lo sabía Ahora tú tienes más vida que yo Pero no me importa La 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 Porque ya me la maté Y a ver 180 ¡Uy! Una espada buena Una espada chicos Una espadita Ya le han dado una espada Nivel 3 Uy A ver Ya Lo que a mí me dieron A ver Voy a ir al Ah Le voy a equipar Ah no Mira Ya descubrió Eh Resulta que la espada Que le dieron antes Era una espada Poco común Que era súper cheta Me acaban de enseñar La espada que le dieron antes Ah bueno Ah claro Así cualquiera ¿No? El gigante Yo tengo mi espada Que no es tan Poderosa Pero A ver La shop La shop La shop La shop Shop Necesito la shop A ver A ver Voy a comprarme una Y salió Ok Esa Esa ok A ver salió Salió chicos Una espadita Ay Salió una espadita Ok mira Ahora resulta Por desde ahí Y perfecto Nacho mira 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 mi espada Mira Mira mi espada ¿Eso qué? Eh Espadotana Bueno pues chicos Ven 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 Nacho ¿Dónde estás? Aquí atrás Ay ay ya te vi Olas ven Mira su espada Su espada De mi hermano Olas A ver ¿Quién es más ¿Cuál espada es más larga? A ver A ver a ver ¿Cuál espada es más larga? Vería pez Acá Y la mía es más larga Eh Toma 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 Y bueno chicos Os toca el video del día de hoy Espero que les haya encantado Así que denle like Suscríbanse Y adiós Y adiós Nacho Adiós Con mi espada No Yo con la mía La mía es la más larga La más severa Bueno Adiós Adiós La mía es la más larga Gracias.